Bueno, vámonos con otros asuntos y déjeme agradecer, como todos los viernes, la participación de nuestro corresponsal allá en Las Vegas, en Nevada, Pablo Castro. ¿Cómo estás, Pablo? Miguel Enrique, saludos aquí desde la capital mundial del espectáculo y de las luces y del boxeo. También platicábamos el otro día, ¿no?, que tiene muchos adjetivos Las Vegas y pues ya hemos hablado varias ocasiones, ¿no?, de que se viene el gran premio de Fórmula 1 en Las Vegas próximamente y apenas fíjate que rápidamente te comento de la controversia por la inauguración del primer hotel, hotel boutique, donde vas a poder fumar marihuana. O sea, los huéspedes van a poder fumar marihuana en su habitación, lo cual está prohibido casi en todos los hoteles. Es más, no puedes ni fumar cigarro regular, cigarro normal. Pero si este hotel se puso las pilas y tramitaron sus permisos para convertirse en el primer hotel que va a permitir el uso de la marihuana, del cannabis en la habitación. Hablo del hotel Alexis, que antes era el hotel Artisan. Así es de que el Alexis, todo el piso cuatro, el cuarto piso va a estar asignado para habitaciones fumar marihuana. Sí, señor, ya se va a poder fumar marihuana, ya lo inauguraron. Las tarifas son de 169 hasta casi 400 dólares una noche por hospedarte ahí. Y claro que si no fumas marihuana, pues vas a estar oliendo la marihuana de la habitación de al lado o de arriba. ¿Qué te parece, Enrique, eso? Mira, yo personalmente no soy, digamos, partidario, pues, ni de la marihuana. Yo no fumo, no bebo, entonces, bueno, no he sido partidario. Claro, yo respeto los gustos y las decisiones de las personas y entiendo que cuando menos en Las Vegas es legal poder fumar marihuana. Y bueno, si las propias autoridades de Las Vegas han permitido esto, pues me parece que quienes lo llevan, esa posibilidad jurídica a un negocio, pues van a tener éxito, Pablo. Sí, claro, totalmente. Yo también comparto lo que tú acabas de decir. Yo no soy partidario de la marihuana. Yo no uso marihuana, es más, ni medicinal. Yo la utilizo y también respeto las decisiones que nuestras autoridades gubernamentales, pues, toman. Así es de que, por lo tanto, ya fue inaugurado. Algo sí que puedo comentar. Yo le pregunté al gerente del Hotel Alexis, oiga, ¿cuáles son las reglas? Y me dijo, son simples. Son simples, señor Pablo. Una, solamente pueden fumar dentro de su habitación, en el piso cuarto. No pueden fumar en áreas públicas. Y también el requisito para poder ingresar a esta propiedad es tener 21 años. Así de siempre la ponen. Y también le pregunté, oiga, ¿y la van a vender? ¿La gente va a tener acceso a la marihuana dentro del casino? Total que, a final de cuentas, pues así fue. Ya se inauguró. Y, pues, el mejor de los éxitos para ese hotel de 64 habitaciones en total, pues, que se convierte en el primero en abrir sus puertas orientado a las personas que utilizan la marihuana. ¿Verdad? Bueno. Y, pues, volviendo a otras cosas más interesantes, cosas históricas, por ahí tienes un audio que, si por favor podemos escuchar, pues vamos al audio para, pues, dar a conocer a la comunidad, los radioescuchas, sobre lo que se vivió en el Consulado General de México de Las Vegas, en la inauguración, la revelación del busto del General Francisco Villa, en el día de su onomástico, ¿verdad? Que fue el 5 de junio. Por ahí me parece, Riqui, que tienes un video con la conversación que sostuve con el Consul General aquí en esta ciudad. Bueno, a ver, vamos a escuchar una parte, un fragmento de esta conversación. Aquí estamos con el Consul General de México de Las Vegas, Julián Escutia. Consul, ¿qué representa para el Consulado rendirle un tributo hoy, 5 de junio, a General Francisco Villa? Pues, justamente, escogimos este día, 5 de junio, es el natalicio de Villa, porque es una figura muy importante de la Revolución Mexicana y de la historia de México. Por tal motivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que el 2023 es el año de Francisco Villa. Entonces, cuando la comunidad duranguense se acercó conmigo y me dijo que habían mandado hacer un busto y que lo iban a traer a Las Vegas, pues yo inmediatamente les dije, tráiganlo al Consulado y hacemos un evento. Escogimos hoy su natalicio. Y lo importante es no solo que esté a la vista de la comunidad el busto de Villa, sino que también se conozca de su vida y de su gran contribución a la historia de México. Muy interesante. Y también, pues hoy se cumple, pues hoy en esta fecha sería su cumpleaños, ¿verdad?, de Pancho Villa, y pues son los 100 años del centenario luctuoso. Muy importante que se celebra, pues, en todo el mundo y recordarlo, ¿verdad? Bueno, pues ahí está, Pablo, este audio. Muy interesante, pues ya tiene su casa temporalmente, Pancho Villa, Francisco Villa, porque va a estar viajando, y pues esto también gracias al esfuerzo del líder duranguense, Pemín Ramírez, que ha estado anteriormente aquí en el programa. Pues es todo de mi parte, el querido Enrique. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y saludos a toda la audiencia, a todo el equipo de este bonito noticiero que transmite de lunes a viernes. Gracias, Pablo. Pablo Castro, corresponsal en Las Vegas. Un abrazo, Pablo.